En el marco de la celebración del servidor público, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado el diputado José Antonio Lavegas Mitia, acompañado de diputadas, diputados, líderes sindicales y del fiscal superior del Estado entregaron reconocimientos y estímulos económicos por antigüedad laboral y mérito al desempeño a trabajadores de base y de confianza del Congreso y del órgano superior de fiscalización del Estado, que cumplieron 15, 20 y hasta 30 años de servicio. Lavegas Mitia reconoció la importancia del trabajo y dedicación de los servidores públicos del Congreso, que fortalece la actividad y trabajo legislativo de las diputadas y diputados.